Más, después de la noche de anoche, señoras y señores, y no, no, pareciera albur, mi querido Olito, pero no es albur, la verdad que sobrevivimos a la noche de anoche. Señoras y señores, mi compañero, el señor Leo de Olarte, ¿cómo están, mi querido Olito? Muy bien, y pues, aparte de todo, también muy contento de ya estar en otro programa más, una emisión más de este programa de los sobrevivientes, y además, con un tema interesante, no sin antes comentarlo de ayer, ¿no?, porque no mencionarlo, mi querido Olito, porque pues hoy fue un programa, ayer fue un programa muy especial, y recordando y retomando el tema de ayer, pues no nos despedimos como debiese de haberse despedido. ¿Qué nos vamos a despedir? Oye, estuvo fuertecito el sismo, la verdad es que nos volvió a agarrar una vez más, la última vez, hace cuatro años, nos agarró en pleno programa, en cabina, en radio, radio, y estábamos hablando precisamente del 85, señores del arte, y le estaba yo comentando, al día le estaba platicando yo la historia, mi querido Olito, y que la volvemos a vivir, la vuelvo a vivir, bueno, la vuelvo a vivir yo, y la vive ahora Leo, ya como buen millennial, pero que nos agarre en cabina como la una en cacho, ¿te acuerdas? ¿Estamos platicando? Igualito, igualito como ayer, oigan, ¿está sonando la alerta? No es cierto, ni alerta sonando. No, no escuchamos la alerta, sí, sentimos. Y es que, si sonó, nunca la escuchamos. Exactamente, cuando estábamos en la central, pues obviamente no se escuchó la alerta sísmica. Entonces ya cuando menos sentimos, el piso se estaba moviendo. El piso y todo, se estaba moviendo. El escritorio, ¿te acuerdas? Es que ahí sí estuvo. ¿De cuánto fue ese temblor? Pues de ocho, ¿no? Siete, nueve, ¿no? Bueno, el de precisamente del siete de septiembre de hace cuatro años, como el de ayer, fue de ocho punto uno, me parece. Y el terremoto que estuvo más cerca, el del diecisiete, el diecinueve de septiembre, sí creo que fue de siete y fracción, pero estuvo más cerca. Los dos se sintieron del lago. Y el de ayer también se sintió del lago. También es importante decirlo. Yo ya no supo cuánto duró, me quedó un lito el de ayer, pero duró una eternidad. No paraba. Un poco, un poco más de dos minutos. Lo que pasa, y tengo entendido, es que haz de cuenta que vino el temblor, estuvo fuerte, y de manera casi inmediata vino una réplica que fue de cinco punto uno. Entonces, por eso es que sentimos el movimiento, pero. Entonces, fueron dos seguiditos. Dos seguiditos, exactamente. El más fuerte que fue de siete punto uno. ¿Te acuerdas que te dije este movimiento? Bueno, es que creo que ya no estabas. O sí, pero te estaban hablando y ya estaba así. No, se fue la luz. Se fue la luz. Sí. No, ahí estaba grabado. Sí. Ahí está grabado. Me levanto y sí. O sea, se fue la luz. Alcanzó a agarrar, yo creo que parte de eso, pero se fue la luz. Bueno, contigo. ¿Y tú te quedaste? Sí, yo me quedé. O sea, tú te levantaste. Te fuiste. Yo todavía seguía hablando. Y ya después, pues yo me paré, me levanté. Y todavía cuando salí de la casa, porque aparte estaba lloviendo y hacía frío, no me puse ni un suéter, oye. Le dije, a ver si no me enfermo. Y este, y se cortó ahí, porque pues obviamente el internet ya empezó a fallar. Ya no. Pero ahí fue donde se cortó. Sí, exactamente. Obviamente, obviamente, estuvo fuerte. Se sintió la adrenalina al máximo. Y pues gracias a las personas que se comunicaron con nosotros vía inbox. Y también vía WhatsApp que nos preguntaron, oigan, ¿cómo están? ¿Qué pasó? Más que nada, Vanes, el Fati, que, oye, ey, ¿cómo están? Sí. ¿Cómo están ustedes allá? Cuéntenme, por favor. Y pues súper bien. O sea, bien, Vanes. Muchas gracias. Le mandamos un saludo. También creo que por ahí recibió el mensaje de Carmen. ¿Cómo están? Bien. O sea, gracias de verdad por estar ahí con nosotros a la distancia. No sé si en el norte no se sintió. No, bien. Nada más fue de Guerrero para abajo. No, hasta allá no llega. Hasta Sonora, si no, no todo eso ni de chiste llega. Pero sí, estuvo sabrosón. Pero bueno, estas son las cosas que trae el mes de septiembre, señoras y señores. Y el viernes vamos a hablar de eso. Va a estar con nosotros Ani. Mi querido Lito va a estar Ani hablando de todo esto. Lo que trae septiembre no solamente temblores, ¿no? Sino muchas eventualidades que tienen que ver con el mes. No sé si tienen que ver con esto del himno. Ya ves que decía, ¿no? Que decía que retiembla en sus centros la tierra y retiembla. Y siempre es en septiembre precisamente el mes patrio. Y por supuesto que retiembla. Pero bueno, ya nos repusimos, señores del arte. Estamos contentos, estamos vivos. No hubo nada fuerte que lamentar, gracias a Dios. Salvo el susto que sí estuvo bastante bueno. Muy bueno, muy bueno. Pero bueno, aquí estamos. Y bueno, ya nos está saludando Guille y ya fazme la mente y Roger. Hola, hola a todos. Gracias por estar ahí. Sí, gracias, gracias por estar con nosotros. Ahí esperamos a que compartan también y que le den like y que nos sigan y que la transmisión, ¿no? Muchas gracias, mi querido Marito. Pero hoy tenemos un tema importante que contarles. Hoy vamos a platicar de los alimentos, señor del arte. Vamos a platicar de los alimentos. De los alimentos. Exactamente. Oye, y vamos a arrancar, si te parece. Déjame poner acá la pantallilla. Yo te dejo, yo te dejo. Las sardinas, mi hermano. Aunque esas, no sé, seguro que sean sardinas, ¿eh? Bueno, tal vez las de abajo sí. Las de arriba definitivamente no. Las de abajo sí son sardinas. ¿Tú has visto alguna vez una sardina así, entera, señor del arte? No, entera no. Bueno. No, no, no. La sardina brilla mucho. La piel de la sardina brilla mucho porque tiene mucho fósforo. Y de hecho, en la antigüedad, la pescaban precisamente cuando había luna llena. Ah, porque brillaba. Porque brillaba. O sea, se veía el reflejo. Cuando tú sales a pescar, la embarcación en la noche, pues el reflejo precisamente de la luna te permite ver las manchas o cardúmenes. El cardúmen, pues, el cardúmen de la sardina y a pescar. Entonces, es precisamente por tanto fósforo que tienen en la piel. Y la verdad es que la sardina no es un alimento nada caro. No necesitas mucha lana para poder comer saludable. En este caso, la sardina es muy económica. De hecho, inclusive, si la compras enlatada, la verdad es que es muy barata. No a mucha gente le gusta. Fíjate, el sabor lo sienten un poco fuerte. Yo creo que es por lo mismo que te comento. La carne es muy, bueno, si tú la partes, se alcanza a ver como negrilla. Pero es muy sabrosa. Es muy sabrosa. La verdad es que la carne morenita, pues, la carne frietilla en los pescados es muy sabrosa. Tiene mucho sabor. Pero nosotros los mexicanos no nos gustan. Siempre queremos ver la carne blanca, ¿no? Por eso yo creo que el jale del atún, precisamente, que es una carne muy, muy, muy blanca. Bueno, en el caso del atún, la aleta amarilla, esa variedad que es la que consumimos es la que se empaca. Pero bueno, el caso de las latas de sardina, mi querido señor Leo del Arte, por ejemplo, pues, son productos que cumplen estas condiciones, precisamente, de bueno, bonito, barato. Y, por supuesto, pues, un producto saludable, un alimento saludable, listo para comer. Aunque varía, obviamente, la función de la marca comercial. Pero sí se pueden encontrar sardinas. No te pelees ahí con Atila, mi querido Lito. Es que está molesto y molesto. Fiegre. Mátala. Entonces, mátala. Después de hablar con ella, no accede, mátala a la hija de su madre. Total. Oye, la verdad es que ya perdí la onda de cuánto vale una lata de sardina, pero no son caras, siempre es mucho más económica que una lata de atún. Entonces, si el atún anda sobre, ¿qué? 12 pesos, 13 pesos una lata, pues, la sardina no te llega ni a 9 pesos, ¿no? Creo. También depende de la marca. Depende mucho de la marca. Es que, por ejemplo, la sardina es muy llenadora, y ya de parte ya viene lista para comer así, ¿no? A muchos no les gusta así, pero a mí se gusta. ¿En taquito? ¿En taquito? Ya se me hizo agua en la boca, pero sí, la sardina es buenísima. Y en general, los pescados, ¿no? Los pescados son fuente de proteína, son fuente de omega. Muchísima proteína, omega, muchos, muchos omegas. Muchos omegas. Sí. Pues, fíjate que lo que se ha platicado, el perfil de las grasas de la sardina, es uno de los principales intereses del que vamos a hablar hoy de la sardina de la lata. Porque la sardina que no se vende en conserva contiene hasta un 7.5% de grasa. Esta destaca por aquellas que son las grasas poliinsaturadas. Y de hecho, hay una fundación, mi querido señor Leo del Arte, que explica que una ración de sardina, checa nada más esto, aporta el 100% de la cantidad diaria recomendada de ácidos grasos, los que tú comentas, el famoso omega 3, eso sí, la sardina en lata tiene un perfil diferente porque ya está cocinada, ya pasó por un proceso de cocción. Hay sardina que también tiene mucho que ver si viene en tomate. En México, básicamente, la comemos en tomate, aunque también hay en aceite. El caso es que, pues la verdad es que es muy recomendable, muy saludable comer la sardina. Y básicamente por el aceite omega 3, mi querido Lito, que te digo que es benéfico para contrarrestar la grasa mala, el colesterol malo que le llaman. Oye, una duda. No sé, tú que también le sabes a esto de los pescados y demás. ¿Cuándo fríes el pescado pierde todas sus propiedades o aún quedan este tipo de grasas? Si la fríes, bueno, si la fríes de más, lo que dicen es que cualquier producto, inclusive si tú cueces un vegetal y pasa de X temperatura y pasa de X minuto, aunque te sabe bien y está rico, sí pierden las propiedades. Entonces, yo creo y estoy casi seguro que sí, que a la hora de cocerlo, de freírlo, pues, se pierde todo. Por eso, recomendable primero un caldito de pescado, mi querido Lito, para que aves en el caldo de pescado y se va todo concentrado. Sí, 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 se concentra todo y sabe rico. A muchos no les gusta el caldo de pescado, a muchos, pero en general los caldos, en general los caldos, ¿no? O sea, un vuelve a la vida, un caldo de pescado, un... Bueno, pero vuelve a la vida es como cóctel, ¿no? ¿Qué dices? Sí, pero es que se me estaba la boca. Es que me estoy imaginando el plato así. Y sabe muy rico. Fíjate que ahí en la central de Abasto está la nueva viga. Y ahí teníamos un amigo que se llama Alfredo y él tenía, pues, tiene su restaurante ahí y siempre nos daba una cacerolita con caldito, caldito este de camarón y demás. Sabía muy rico. La neta, o sea, estaba muy bueno. Estaba bueno, estaba bueno. Y esto mantiene sus propiedades y te ayuda bastante a tu organismo. No lo sé, mi querido Marito, tú has comido todo esto. Por supuesto. Oye, Lito, yo nada más comentarle a la gente que sí es recomendable consumir la sardina en aceite de oliva porque duplica el beneficio que te comentaba del omega-3, ¿no? El aceite de oliva es benéfico para la salud también. Entonces, imagínate estar comiendo el aceite de oliva, aparte con el pescado que trae el omega-3, pues, es extraordinario. No, manjar también. Sí, de vez en cuando, ¿sabes qué? Si no te gusta el taco, una galletita salada, pones ahí, y lo partes y le das unas mordiditas a todo dar y sabe muy sagroso, ¿no? Ahora, que si ya eres más especial, pues, revuélvelo ahí con un espagueti. ¿A ti qué te gusta hacer las pastas y todo eso? No pasa nada. Claro. ¿No? Exactamente. Aunque lo puedes también, este, una ensaladita ahí también. Si quieres comer saludable, pues ensaladita, ¿no? Además, sabe delicioso. Oye, pero el aceite, o sea, la sardina ya viene en la taco, el aceite de oliva, o tú compras la sardina y la avientas el aceite de oliva. No, hay sardina que viene en tomate y hay sardina que viene en aceite de oliva. Es como cuando compras el atún, hay atún en aceite, bueno, el atún no viene en aceite de oliva, obviamente no. No. Hay atún en agua. No, no, no. El aceite que trae el atún, el atún enlatado, ese aceite, pues, sí, no te sirve de nada. La verdad es que es mucho mejor comer el atún enlatado, pues, y el atún en agua. Exacto. Más saludable. Más saludable. Bueno. Ay, hasta se me hizo agua la boca. Oye, apenas comí atún, me hizo un atún sellado a la jonjolí con ajillo. No. Lo quedó sabroso. Oye, y el atún, y el atún, este, fresco, es delicioso, ¿eh? Uy, sí, muy rico. Y caro, y caro. Sí, un poco caro, sí. Cuesta muchísimo más que un kilo de carne. Te fijas como antes, antes de cocer la carne, el atún es rojo, rojo, el color es más fuerte, inclusive, que el salmón. Sí, es muy rojo. Sí, sí. Y ya cuando lo cueces, es cuando la carne se vuelve blanquizca. Así es. Blanquiz, sabroso. Como sea de sabroso, el atún a mí me encanta de las dos maneras, ¿eh? A mí también me gusta. Crudo o cocido, como sea, es buenísimo, mi querido. ¿Te gusta crudo? Ah, sí, la verdad es que sí. A muchos también nos dicen. No es albur, ya sé qué ibas a decir ahí. Ahí vas, ahí vas, ahí vas. Siéntate bien, siéntate bien, porque te veo como cómodo, ¿eh? Oye, vámonos rápido, aquí tenemos en pantalla el perejil. Mira, yo no sé, en los tacos te dan cilantro, ¿no? O sea, con cilantro, ¿no? Que también el cilantro es una muy buena hierba que puedes comer. Te va a ayudar bastante, pero... Los dos son riquísimos, ¿no? Los dos son... A mí me gusta el perejil, el cilantro, también el pápalo. El pápalo, o sea, bueno, y acá sí. A muchos no les gusta el pápalo, ¿eh? A muchos no les gusta el pápalo en los tacos. Con una fuente de hierro brutal. Bastante. Pero te voy a contar sobre el perejil, que fue el elegido para hoy por superalimento. Y que, bueno, también lo hemos probado aquí en casa. Es el tema del té de perejil o infusiones de perejil. Esto la verdad es que cuando tú aumentas el consumo de perejil, puedes restaurar los beneficios para la salud. Sin embargo, se recomienda beber la infusión de perejil con agua, así tal cual. Para preparar esta infusión, se debe poner a hervir una rama grande de perejil fresco con un litro de agua durante cinco minutos. Luego esto se deja reposar por 15 minutos y se cuela un producto. Ahí está, ahí tienes el agua. ¿Y qué es lo que te beneficia? Pues bueno, mira, el perejil le ayuda a adelgazar gracias a su acción depurativa. No, pues un kilo, un kilo diario, milito. Un litrito de agua diario. Además, debido a que es diurético, ayuda a eliminar las grasas acumuladas. Ok. Grasas que no necesitamos, grasas saturadas. Ahorita les voy a dar un consejo de cómo quitar las grasas saturadas de los diferentes caldos. Porque ya ves que cuando te sirven un caldo de res, pancita, lo que tú quieras, tiene grasas saturadas. O sea, finalmente es la capita que está hasta arriba y eso es grasa saturada. Entonces, es muy fácil quitarla con un hielo. Metes un hielo, se pega la grasa y lo quitas. Y así, con ese hielito, vas quitando muy fácilmente. Muchos dicen, es que le vas a quitar el sabor. No, no se le quita el sabor, solamente la grasa. Lo que no sirve. Para nuestro organismo. Y pues, bueno, aparte de esto, debido a que es diurético, pues ayuda a eliminar grasas, como lo mencionaba. Lo que es benéfico para eliminar el exceso de triglicéridos. No sé si tú has sufrido de triglicéridos y luego de medicamento. Sí, cómo no. Cómo no, sí. Y la verdad es que a veces, pues... Oye, y para bajar los triglicéridos, te llevas mucho tiempo, ¿eh? Exacto, exactamente. O sea, te mandan medicina, pero te mandan medicina a onda seis meses. Sí, 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 sí. Y obviamente, puedes tomar la medicina. No decimos que no, pero aquí, por ejemplo, tienes un tip. Te puedes tomar el agua y te va a ayudar todavía mucho más a bajar los triglicéridos. No obstante, cuando el nivel de triglicéridos circulantes es muy superior al valor considerado normal, es posible que puedes notar una sintomatología. De acuerdo con unos expertos, preciso que se tienen que realizar exámenes, obviamente, control cada año para revisar que todo esté en orden. Eso es recomendable. Además, entre las recomendaciones brindadas por expertos para bajar esta afección, se destacan el hecho de hacer ejercicio, evitar el azúcar y los carbohidratos refinados, consumir grasas saludables, como las del aguacate, pescados y también aceite de oliva. Otro de los beneficios, mi querido Marito, que tenemos al consumir esta gran variedad de, bueno, el perejil tal cual, pues es ayuda a la digestión o no tanto a la digestión, sino también te ayuda mucho al tema de cuando tienes gases, te ayuda a eliminar los gases. O sea, no sientes esta necesidad de estar aventando gases o flatulencias. De verdad, muchos no lo saben. Si avientas una agüita ahí, te elimina los gases. Elítense de comprar ahora. Oye, pero a ver una cosa, cuando dices una ramita para hacer la infusión, dijiste, hay que ponerle una ramita. ¿Estás hablando de una ramita como la que estamos viendo ahí? Digo, no el manojo que estamos viendo en la foto. ¿Estás hablando nada más de una hojita? No, mira, la verdad, yo les recomendaría que agarren unas cinco ramitas, una cinco, la varita completa, ¿no? La varita completa con las hojas. Con todo y tallo. Con todo y tallo, o sea, todo y tallo. Lo meten ahí a un litrito, unas cinco, y ahí ya con eso, o sea. Y la infusión, recordemos que la infusión es como nos comentó la experta que tuvimos precisamente en esos temas de arbolaria. Hay que ponerle a hervir. Es agua. Exactamente. Exactamente, exactamente. Y a todo lo que suelta es lo que uno se va a tomar. Así es. Entonces, pues, la verdad es que es una de las cosas que muy pocos saben del perejil. El perejil es muy bueno, muy bueno. Además de que le da un gran sabor a la comida. O sea, no sé, le metes perejil a algo y, uf, eleva el sabor, huele bien rico. Entonces, no puede ser falta en las cocinas mexicanas. Ahí, este, por ejemplo, no sé, a los que tienen alguna enfermedad por el tema de, no sé, del estómago, pues, pueden echarse su vasito de agua de perejil. No sabe feo, ¿eh? Muchos dirán, no, 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 es que sabe rico. El perejil sabe rico. No, no, sabe todo. Sí, y no, nada feo, sabe. Se echa su vasito. Si no quieren el litro, pues, un vasito. Además, preparan su litro para la semana, un vasito y, pues, a ver qué tal les funciona, ¿no? Puede que les funcione. Esto puede ser benéfico para la salud de todos nosotros. Además de que te va a ayudar a adelgazar, bajar los triglicéridos, evitar las grasas saturadas y todo esto. Pues, oye, échate de tu litrito. Eso es el súper perejil. Muy bueno, muy bueno. Mi querido litro. Oye, la sandía, mi querido litro. La sandía. Deja de poco mis lentes porque esta letra está muy chiquita. Ya no veo esta letrita. Sí, no manches. Fíjate bien, ¿eh? Esto sirve para depurar los riñones. Jugo de sandía. Pero aparte te dice que los pongas con un poquito de arándanos. Mantener la, pues, mantenerse saludable, mi querido señor. Le dolar también es que lo están viendo. Es casi un mantra que empezó a sonar en nosotros. La verdad, desde que estábamos haciendo radio, estábamos escuchando continuamente esto de que comas saludable. Cada vez está más de moda estar hablando de comer saludable. Y además dicen también, fíjate, esto es nuevo, ¿eh? Que más allá de la gripe, del COVID-19 y todo eso, las enfermedades, pues, acarreadas, fueron también la obesidad por no comer saludablemente. Quizás hasta las piedras en los riñones y estreñimiento. Así que aguas para la gente que está padeciendo de piedras en los riñones. Porque eso sabemos que, bueno, es por la gente que vive de una manera sedentaria, que no consume suficiente agua, que come mucha sal, etcétera, etcétera. No, pero el caso, mi querido Lito, es que, ¿por qué la sandía y los arándanos son buenos para los riñones? Son dos saludables alimentos que pueden ayudar con estos, pues, niveles, precisamente, que además de que son ideales para las últimas semanas que estamos viviendo ya de, pues, prácticamente de este verano, señor Lito, la sandía es súper jugosa, mi hermano. Contiene muchísima agua, ¿no? Entonces, aparte de que es muy sabrosa, ¿no? Ahorita me acordé de mi amigo allá de la central, ahorita le metemos el bola, querido Juan Carlos. Pero bueno, la sandía mezclada con arándanos, la verdad es que yo nunca la he probado, pero este par de frutas tiene una gran propiedad para ayudar a los riñones a depurarse de una manera muy saludable, además de que proveen de otros nutrientes que le hacen falta a nuestro cuerpo. Así que, por ejemplo, te va rápido Lito. La sandía, por ejemplo, es famosa porque está compuesta por un 90% de agua, razón por la que es muy buena para combatir diversos problemas en las vías urinarias. Tiene propiedades depurativas, diuréticas, es rica en antioxidantes y además puede protegerte de algunas sustancias tóxicas que pueden afectar al riñón. Hay que decir también que gracias a la vitamina C, pues, ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico. Y luego, por otro lado, tenemos los arándanos, señores, que por su parte, pues, son un fruto del bosque que contiene una cantidad increíble también de antioxidantes, propiedades antiplamatorias, además antibacterianas, que ayudan a mantener a los riñones desintoxicados y a que la vejiga esté siempre limpia. Así que, bueno, por eso resulta útil para ayudar a combatir los cálculos renales y otras infecciones de las vías urinarias. Rápidamente, Lito, ingredientes, un kilo de sandía, sin semilla, sin cáscara, aunque yo escuché que la semilla también tiene muchos beneficios, ¿eh? Sí, yo también. Es que es muy difícil, no, no, o sea, mira, puedes hacer sandía, puedes hacer el agua de sandía y colarla, pero cuando te comes la sandía, escupes todos los huevos. No, con todo y todo. Con todo y todo. Sí, todo, tú échale hasta la cáscara. A ver, yo había escuchado que las semillas sirven inclusive como para el efecto este de, para matar los bichos en el estómago. Ok, ok. O sea, como para limpiar el estómago, como para, ¿cómo se le dice? Se me fue el nombre. Ahorita me acuerdo. Sí, sí, pero para matar, tú todas las bronquias sabes, amibas, coli, parásitos, pues, entonces. Desparasitante. Desparasitante, yo creo que no pasa nada. Pero bueno, si usted es medio mamilón, quítenle los huesos y déjenlos aparte y bueno. Un kilo de sandías sin cáscara, cortada en cobos. Dicen que salen unas siete tazas más o menos. Una taza de jugo de arándanos, un rojos. Un cuarto de taza de jugo de lima. Ah, fíjate que ahorita ya hay lima en la central de Abasto, muy querido. Y hay mandarina también. Y ya empiezan las mandarinas, aunque no todavía la mandarina buena, pero ya hay mucha mandarina. Y listo, mi querido señuelo del arte, lo metes obviamente a la licuadora y te avientas tú. Aparte de estar muy fresco, muy rico, ¿no? Como el arándano es dulce, bueno, también el sandía es dulce, yo creo que no necesitas añadirle azúcar. No, 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 para nada. O sea, ya no le metes nada de azúcar. No, a lo mejor, a lo mejor un poquito de miel de abeja, si eres así muy especial con el azúcar, ¿no? Que te guste muy dulce, pues bueno, un poquito de... De miel. De miel de silla. Lo creo. Sí, 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 sí. No es de la demás, pero ahí está, hay que hacerla. A ella me gusta. Además que es bien rica la sandía, ¿no? Y más en tiempo de calor. Y barata también. Y barata, sí, por supuesto. Ahora te voy a decir algo, muchos no conocen la sandía amarilla, pero la sandía amarilla también es muy dulce y también es rica. La sandía amarilla, esa cuando... Esa creo que nada más es por temporada. Pero bueno, aquí tenemos en pantalla otro superalimento, ¿no? En este caso tenemos la espinaca, que es una fuente de calcio en el mundo vegetal. Muy pocos saben de los beneficios de la espinaca y muchos sí la consumen, pero no saben en realidad qué es lo que le están nutriendo. Mira, por ejemplo, aquí la espinaca es calcio, tal cual. Es un mineral fundamental para el buen funcionamiento del organismo. Y no solo porque forma parte de los huesos y dientes, nosotros conocemos que el diente tal cual, bueno, nuestro sistema óseo, pues es calcio, ¿no? Sino también porque interviene en la contracción muscular y la transmisión de impulsos nerviosos, así como lo escuchan. Esos son algunos de los beneficios de la espinaca. Para cubrir las necesidades diarias, podemos recurrir no solo a los lácteos o al pescado para el calcio, sino la espinaca es una fuente de calcio en el mundo vegetal que puede ayudarnos para nuestro organismo y nuestro sistema óseo. Algo que sí les voy a comentar es precisamente que una porción de espinacas, como la que estamos viendo aquí en pantalla, tiene similar cantidad de calcio que un vaso de leche, así como lo escuchan. Con menos calorías y muchos otros micronutrientes saludables para el organismo. Además, la espinaca es una hortaliza de temporada que podemos obtener a buen precio y calidad. Fíjate que podemos aprovechar, aparte, esta fuente de calcio del mundo vegetal en ensaladas. Ahí ya se me hizo buena boca. También al vapor, porque no, igual con cierto tiempo, ahí nada más para darle, lo puedes mezclar con algunas otras verduras. La espinaca lo que tiene es que es muy flexible y se acompaña muy rico con otras verduras y también con otras carnes y fuentes de proteínas. Pueden ser unas quesadillas de espinacas, ¿por qué no? También pueden ser con pastas, con pasteles, pueden ser en sopas y demás preparaciones. Fíjate que en sopa sabe muy rico. No sé si has probado así, por ejemplo, la sopa de fideo con espinaca. Sabe bueno, ¿no? Y además está rico. No, cómo no, cómo no. Sí, o una crema de espinaca. O una crema de espinaca también. Pero aquí el tema es de que se aprovechan los nutrientes. Yo la considero que esta la consumen una vez a la semana, por lo menos o dos veces al mes, cruda. Así en ensaladita, con sal, limón, chile, si quieren. Sí. O sal, limón, o así. Sí, claro. Y van a ver, exactamente, van a ver que van a sentir y van a regalarle algo a su cuerpo. Y esto en la cuestión de fuente de calcio, tal cual contiene más calcio que un vaso de leche, esta porción que estamos viendo. Y ya lo mencioné. O sea, finalmente tiene muy buenas propiedades y tiene muy buenos beneficios para nuestra salud y para nuestro organismo. ¿Cómo lo ves? Las personas que son más fitness, mi querido Lito, yo les sugiero que sí chequen cada alimento, cada verdura, cada fruta, pues tiene diferentes maneras de, diferentes tiempos de cocción. Para lo que dices tú de no perder las propiedades. Entonces, si quieren estar seguros de esto, de que no se pierdan las propiedades, yo les sugiero que sí investiguen bien para saber cuál es la temperatura y cuál es el tiempo correcto para que no se pierdan las propiedades. Pero en el caso de la espinaca, yo estoy de acuerdo contigo. Mejor para no errarle, las lavas bien, les pones limoncito y sal, son buenísimas y frescas además. Muy buenas. ¿No? Muy buenas, muy buenas. Entonces, yo la verdad lo recomiendo así. En sopa todavía guardan, o sea, en sopa guardan su, este, también sus propiedades porque, bueno, caldito, pero pues está acompañada de pasta. Entonces, pues ahí como, nada, no es con otro, no está tan nivelado. Pero bueno, ahí está, es el espinaca súper poderoso, por eso lo ocupaba Popeye. 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 Que Popeye. Popeye. Oye, mira, qué delicia. Popeye. Oye, el mango, también hay tanta variedad de mango. Mango Tommy, mango Jaden, mango Manila, mango Petacón, y bueno, tanta variedad. La verdad es que aquí en México. Mango Ataulfo. El Ataulfo, por supuesto. A mí no me gusta tanto el Ataulfo, pero sí, también es sabroso. Oye, tanto, tanto mango, que tenemos tanta variedad, la verdad, aquí en México, y luego no conocemos, pues, cuáles son muy buenos. Pero el caso es que el mango, como sea, tiene beneficios que te van a hacer feliz, mi querido Lito. Fíjate, uno de ellos es que te ayuda a la digestión. El mango, señores, tiene la propiedad de proporcionar un grupo de enzimas digestivas que ayudan al cuerpo y a la capacidad de descomponer alimentos, pues mismas que en algunos indicios apuntan, pueden reducir la sensación de ardor asociada con el reflujo y con el ácido. Y la pectina, además, en la fibra. La pectina que posee la fibra, pues, ayuda a prevenir el estreñimiento. Otro, fíjate, si yo no lo sabía, beneficios del mango combate el cáncer. Esto es por los antioxidantes como la isopecitrina, la querecetina, la fisetina, la astragalina, el galato de metilo, no es algún señor del arte, y el gálico, que abundan en el mango. Así que al comerlo o tomarlo diariamente en jugo 100%, pues, te puede ayudar a prevenir tipos de cáncer severos como el cáncer de seno, cáncer de sangre, o sea, la leucemia, cáncer de próstata y cáncer de colon. Fíjate, bajar de peso, otro beneficio, mi querido Lito, un mango bien maduro siempre va a contener mayor cantidad de azúcar, por lo tanto, comerlo cuando lo que se quiere es bajar de peso, pues, sería una de las peores decisiones que uno puede tomar. Así que, si lo que ustedes están buscando es bajar de peso, pues, lo que van a hacer es agarrar dos manguitos, mi querido Lito, y te vas a poner a aventarlos en toda la cuadra. Para bajar de peso, dicen que, bueno, lo que tienes que consumir es un mango verde como este que estamos viendo. Este ya está más maduro, pues, ya ves que el mango petacón es más bien verdezón, cuando se empieza a poner rojito, y es como que tiene un sabor así como agridulce, ¿no? Ajá. También se le pone sal y limón y uno, pues, es extraordinario. Ese mango ayuda a perder calorías. La salud cardíaca, señor del arte, amigos que nos están viendo, otros de los grandes beneficios precisamente del mango es ese, porque muchas de las enfermedades del corazón, ataques del corazón, los derrames cerebrales son provocados por los altos niveles de colesterol malo que llega a tener nuestro cuerpo. Pero uno, señores, de los beneficios del mango es la vitamina C y la fibra, que ya la mencionamos, que se encuentra presente en la fruta, que ayuda a disminuir los niveles de LDL, es decir, pues, estos niveles de la grasa mala que estábamos comentando. Pero no solo eso, el mango también contiene potasio, tiene magnesio, lo cual va a ayudar a la regulación de la presión arterial y la va a mantener dentro de los límites saludables. Otro beneficio, señor del arte, fortalecen los huesos. Fíjate, podríamos venderle el mango encapsulado, ¿eh? Sí. ¿En serio? ¿Pero será igual? Es que no sé, o sea, al procesarlo correctamente igual, como te decía, la fruta deshidratada con un proceso correcto no pierde las propiedades. Ok. Oye, fortalece los huesos. Sabemos que con el paso del tiempo los huesos se van desgastando, señor del arte, por lo tanto, nuestra responsabilidad es mantenerlos sanos y una de las formas más acertadas de hacerlo es comiendo mango, ya que esta fruta está llena de vitamina K, misma que va siendo deficiente en el cuerpo con el paso del tiempo y esta se va incrementando en el riesgo de padecer osteoporosis y fracturas óseas, sobre todo porque la vitamina K apoya la absorción de calcio necesario para poder mantener fortalecidos los huesos. Y bueno, cura la anemia, ayuda al hígado, ayuda a la diabetes, previene cálculos y bueno, todo eso con un manguito, un manguito aguasa, nada más acuérdense, el mango, el mango así bien ya madurito como nos gusta, a mí me encanta el mango manila, la verdad es que es delicioso, pero ese contiene muchísima azúcar. Ajá, pero entonces se tiene que comer cuando todavía no está tan maduro. O este tipo de mango que estamos viendo en pantalla. El mango petacón, como lo conocemos. El mango petacón y ese tiene otro nombre porque el petacón es más gordito. Ese tiene otro nombre. Ese no sé cuál será. Ok. Pero lo ubicamos así. Exactamente, cuando está ya verde tornándose con colores amarillos rojizos, lo partes, lo picas, le pones limoncito, le pones sal, le pones chilín. ¿Te acuerdas del chilín? El chilín. ¿Sí llegaste a probar el chilín? No, el chilín no, es como el tajín, ¿no? De ahorita. Es como el tajín, exactamente, en mi época se llamaba chilín. Ah, hombre, buenísimo, eh. El piquín, ese que conocí. El piquín. Bueno, se tiene piquín, nada más que esta era una marca que se llamaba así, se llamaba chilín y viene la versión salín, que era pura sal con limón. Miren qué cochilando, chavos, los chamacos. Pero muy bueno, muy bueno. Ah, ya se me antojó. Voy a comprar manguito, voy a comprar manguito mañana y voy a mandar video para que vean que si me voy a hacer mi manguito así. Fíjate, he comprado mango yo últimamente, no lo tengo, bueno, no lo tengo aquí a la mano, pero este, es un mango, o sea, un mango pesa un kilo, es un mango así tremendo. Enorme, enorme, ¿no? Enorme. Y haz de cuenta que este, lo ves por afuera, la cáscara está como pinta. Es como una cáscara que dices, ay, este mango ya está como medio maduro. Sí, que se ve, que se ve feyón, se ve feyón. Ajá. Pero dije, bueno, a ver, el señor me dice, no, llévatelo, mira, te lo recomiendo, y no sé qué. Y lo iba a abrir, a mí no me gusta que abran las cosas ahí, ¿no? No, no, sí, déjalo, confío en usted todavía. Ya me lo traje acá a la casa de todos ustedes, lo voy abriendo, no, no sé. Delicioso. No, no sé, qué delicia, sí, sí, la verdad es que un mango tremendo, un kilo de... Me coge. Qué rico. Ay, Dios mío. No puede ser hasta agüita, pero bueno, ahí está el mango, señoras y señores. De aquí tenemos cinco productos, señores del arte, mexicanos. Muy saludables, ¿no? Así es, usted tiene abierta esta parte para yo iniciar y usted le prosigue, ¿cómo ve? Bah. Ok. En primer lugar, tenemos ahí en la pantalla superior izquierda el amaranto. Amaranto, o también conocido con su nombre, no sé, en este caso químico, su nombre original. Se llama Amarantus. Científico. Científico, gracias. Amarantus hipocondriacus. No sé a usted, mamila. Así está, ahorita que abro la voy a leer. Pero bueno, una de las proteínas de origen vegetal más nutritivos contiene altas cantidades de lisina, un aminoácido esencial para los seres humanos. Lisina, acuérdense de eso, lisina. Es un grano entero libre de gluten para aquellos que dicen, esto es solo gluten, esto no tiene nada de gluten. Y su domesticación ocurrió en América al mismo tiempo que el maíz. Estamos hablando de cinco superalimentos mexicanos, los que tenemos en pantalla. Y bueno, esto hace más de 5.000 a 7.000 años. Fue un alimento clave para el imperio azteca, pero durante la conquista no consumó. Fue prohibido por su papel en las ceremonias sagradas de los indígenas. Entonces, pues bueno, la verdad es que se prohibieron muchas cosas cuando vino a la conquista, pero lo que cabe destacar es que finalmente es un alimento natural. Es un alimento que te va a nutrir y aparte, pues te va a ayudar a tu organismo. Ese es el primer alimento que tenemos como el superalimento mexicano, el amaranto. Y además hay muchos productos de amaranto. No, delicioso. Es muy rico el amaranto. Bastantes. Muy bueno. Oye, tenemos el aguacate que ya todos conocemos. Aguacate que viene igual, un vocablo en náhuatl. Aguacatl, que quiere decir tal cual, testículos, eh. Eso quiere decir en náhuatl, me quiero enseñar los del arte. Que el nombre científico es Persea Americana. México lo da a conocer al planeta, a todo el mundo. Y bueno, es rico en vitamina E, C y vitamina A. O sea, no contiene sodio, es muy rico en potasio. La grasa, es la famosa grasa buena, mi querido Vito, que inclusive te sugieren que lo comas una vez al día por lo menos. La grasa se compone principalmente de ácido oleico, monoinsaturado, que reduce también el colesterol maligno. Y el aceite de aguacate, pues bueno, es una gran opción también para cocinar. O sea, se han encontrado semillas en cuevas mexicanas de hace nueve mil años, imagínate. Hombre. Nueve mil años. Oye, pero que pues ya están ahí, este, fosilizadas, ¿no? Sí, no, pues sí, ya están ahí petrificadas. Bueno, otro gran alimento mexicano es el cacao. Hemos hablado del cacao. Y pues bueno, su nombre científico, Teobroma Cacao, así es como lo mencionan. Yo creo que aquí no están bromeando. No, 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 así es. Oye, fíjate, fíjate cómo, cómo la semilla del cacao, o sea, es una vaina. Y precisamente cuando tú la abres así transversal, como se ve en la foto, vienen todas las semillitas chiquitas. Exacto. Es como un, es como un frijol. O sea, has visto tú cómo viene el frijol en vaina, o cómo vienen los cejotes. Sí. Precisamente vienen así en vaina. Las habas, ¿no? Las habas, las habas, las habas, no, las habas no. Bueno. Los chicharos. Hay una que viene en vaina y es muy parecida a las habas, pero no son habas. No sé si lo has visto. Son rojas, son medio rojas, son medio duras. Y esas también aportan muchísimo al organismo y casi nadie las come. Casi nadie les hace caso. No me acuerdo cómo se llaman ahorita. Pero bueno, en lo que nos acordamos, mientras les voy a contar que el cacao, ahí en pantalla, es la fuente primaria de magnesio en la naturaleza y la mayor fuente conocida de antioxidantes. Contiene 20 veces más que el té verde. O sea, hazte un lado té verde que ahí te viene tu cacao. Y a pesar de que el árbol es originario de los, de las Amazonas, el científico creen, algunos científicos creen que este se extendió de forma natural hasta México a través de Centroamérica. Probablemente fueron los Olmecas quienes domesticaron la planta, pero los mayas fue quienes la hicieron popular. Utilizaron las semillas de cacao como parte de su gastronomía medicina tradicional y como moneda. También cabe destacar. Los aztecas preparaban una bebida llamada Chocolatl. Chocolatl, que ya lo había mencionado, de donde surgió el nombre de chocolate. Y pues bueno, aparte pues toda la fuente de energía que te propone, que te, este, que te da el cacao, es fantástico, Miquel Omar. ¿Y tú cómo la ves? Y este también es mexicano. También, por supuesto. Oye, la chía, la chía, señor del arte, que estamos viendo en la pantalla superior derecha, ahí se alcanza a ver las semillitas, chiquitita, chiquitita. Bueno, esta es la fuente principal de omega-3 de origen vegetal. Si no tienes tu acceso a omega-3 de origen, pues de pescado, pues, de origen animal, pues esta es la segunda opción extraordinaria después del pescado. Omega-3 de origen vegetal, señores. Fue muy valorado, además, por todas las culturas prehispánicas igual. Se utilizaba también en bebidas, en mezclas de harinas, y como una forma para homenajear a los dioses. La semilla de la chía puede absorber nueve veces su peso en el agua. Y se puede utilizar como reemplazo del huevo añadiendo una cucharada de semillas molidas a tres cucharadas de agua. Se deja reposar para que se convierta como en gelatina. Y listo. Y listo, papaino. Papaino. Oye, la chía también es buenísima. Cabe destacar que también la chía deben de consumir cierta cantidad durante la semana. No que muchos toman diario agua de chía o agua de limón con chía, ¿no? Pásame mi agua de limón con chía, mi hija, para bajar de peso. No, oye, y te limpia el colon. Te limpia el colon. Haz de cuenta que como que si barrieras, así como si barrieras el colon, así es la chía. Oye, por la gelatina o esa capita transparente que se le forma cuando lo ponen a remojar. Eso es cierto. Tienes que ponerla a remojar, no sé, una media hora antes. Tienes que liberar esa capita blanca transparente para que pueda hacer mayor efecto, ¿no? Es lo que yo tengo entendido. Y si no es así, que alguien me diga por qué lo he hecho mal durante cinco años. En fin, algo que te voy a comentar, mi querido Marito, también es la vainilla. Vainilla planifolia, así conocida científicamente. Fíjate que yo no conocía la vainilla tal cual. O sea, pues conoces la vainilla, ¿no? Que es la líquida, ¿no? La que muchos tenemos ahí en casita. Bueno, ya esa es la extracción precisamente de la vainilla también. Que esa es la flor de la vainilla. Pero lo que trae todo el sabor es igual, es una vaina. También es una vaina, mira. Se ve la ramita. Dulce, dulce, dulce. Y cara. Y la flor sabe muy buena. Ay, carísima. Y cara como la refregada. En la central de Abasto, creo que el otro día pregunté, estaba... No sé cuánto vale la vaina, pero son como 500, 600 pesos. Por lo menos, sí. Sí, 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 sí. Es carísima. Pero bueno, esta es utilizada comúnmente como antiséptico natural. También es utilizada como analgésico. Como afrodisiaco. Ay, que nos diga, Ani. Que nos diga, Ani, ¿para qué sirve la afrodisiacada? Oye, que nos diga, ¿qué onda? Oye, pero ¿por qué, Ani? Porque Ani también le sabe a eso, ¿no? Tampoco. De los afrodisiacos y todo eso, ¿no? O ¿quién nos puede ayudar? O ya me equivoqué. Pues yo creo que más bien un herbólogo o un sexólogo. Bueno, puede ser, sí. Yo me estaba confundiendo. Pero entonces, que nos diga a quién. También nuestra amiga de Herbolaria, esta, ¿cómo se llamaba? Que también nos acompañó. Ella se llamaba Marta. Marta. Ella se llamaba, sí. Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba. ¿Qué letra siempre que la canto? Se me parece extraordinaria esa letra, ¿no? Ganadora de varios premios. Del señor Napoleón. Fíjate, nada más, yo imagino cuando el huevón se sentó a escribirla. O sea, ella se llamaba Marta, escribió. Y luego volvió a escribirle abajo. Ella se llamaba así. Y por si te cabía duda, ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así. Saludos a Napoleón. Un saludo. Y bueno, y aparte también es diurético. O sea, la vaina de la vainilla también se llamaba diurética. Entonces, pues es otra de las cosas también fundamentales, ¿eh? Proviene de una orquídea que crece en las regiones tropicales y es polinizada por las abejas melipona. O sea, ahí también ve la importancia de las abejas, ¿eh? Importantísimo. Las abejas no las maten. Hay que aprovechar para decirle igual a la gente, no maten a las abejas. O sea, si tú ves que hay ahí rondándote hasta un ladito, por favor, no las maten. Y bueno, es que hay un panala en mi casa. Hablen los bomberos, ellos van a saber si esa abeja buena o esa abeja ya africanizada, porque esas sí son malas. Esas no sirven de nada. Y ya sabrán. Pero no las maten. No, háblenle. No las maten. Háblenle también a un apicultor, porque luego los bomberos sí llegan a... O sea, yo lo digo porque hace como dos, tres meses se formó ahí un panal abajo de un tráiler muy cerca del trabajo de mi papá. Y se metieron ahí las abejas, como que dijeron, aquí está padre, está fresco, para poner mi panal. Y se metió la abeja reina. Ahí estaban. Le hablaron a los bomberos. Y desgraciadamente los bomberos llegaron y pues aventaron, ya sabes, creo que los aventan jabón o algo así. Y no mataron a todas, pero sí mataron a muchas. Entonces, ya mejores minutos, ¿sabes qué? Así déjalo. Tiene razón. Tiene razón. Luego le hablamos a un apicultor o también. Y dicen, no, no, estas abejas son así, así. Dicen, no te preocupes. No te van a hacer nada. Ellas están aquí y ya, no pasa nada. Y se van a ir en algún tiempo. Van a emigrar. Y sí, ya no están. No, no, pero aparte son importantísimas en la polinización y la alimentación de todo el planeta. Así es. Entonces, por eso es importante. Polinizan la vainilla. Y bueno, nada más para concluir, el extracto de semilla de vainilla tiene un centenar de compuestos diferentes, mientras que la esencia sintética consiste en una solución de etanol y la vainilla sintética. Aquí la opción es irnos por la vainilla orgánica en vaina o por el extracto de vainilla orgánica, ¿sale? Así la van a pedir de ahora en adelante porque es más benéfica para nuestro cuerpo y nuestra salud. Ahí está, a mí que va, Marla. Chunta, chunta, chunta. Vámonos con la tuna, señores y señores, la tuna. También rica, oye. No se confunda porque en inglés tuna es atún. Hablamos de la fruta mexicana que sale precisamente del lopal. Esta catácea, mi querido señor Gileo del Arte. Pero bueno, ahí te va rápidamente. Gente que le gusta la tuna, ahí les va porque es importante igual. Cuáles son los generosos beneficios que tienen para la salud. Primero la fruta. Esta fruta deliciosa es baja en calorías. En la central puedes comprar roja, verde y la que está pasada también te la vendemos. A 12 kilos. A 12 kilos de la pasada. Oye, pero hay una tuna que es amarilla, ¿no? También. Hay atúnas amarillas, sí, claro. Sí, 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 sí. Por supuesto que sí. Oye, Elito. No me vaya a dar gato poliebre. Durante el año, la venta de tunas pues tiene gran acogida en distintos puntos de la ciudad. En verano precisamente esta fruta es cuando se pone el frío y se vuelve más rica todavía. Hay gente que le gusta pelarla, meterla al refri y comérsela así helada. A mí fíjate que no me gusta así. A mí sí, me late. Sabe riquísima. Sabe rica fría, sí. Pero bueno, abrirla y así comértela natural me encanta. Además de que es una deliciosa fruta, tiene importantes propiedades para la salud. Según un artículo que fue elaborado en la Universidad de las Américas, señores, la tuna puede aportar importantes beneficios para la dieta, señor de Olarte. Querido señor de Olarte. Oye, hace mucho que no la usé como en la radio, ¿ah? Señor de Olarte, ponga atención. Ponga atención, señor de Olarte. Tiene alto contenido de vitamina C. Este contenido de vitamina en la tuna es muy elevado. Así que, por lo tanto, el consumo de esta va a ayudar a evitar resfríos. O puede ayudar a favorecer en la recuperación de la gripe común y corriente. O sea, muy importante en estas temporadas. Bueno, ahorita en esta época que estamos viviendo de la pandemia. Porque si es vitamina C, entrale, papá. Entrale, papá. Y mira, yo me estoy echando ahorita mi agüita de tuna. No es por presión. Ah, fíjate nada más. Para darle a tocar, oye. Yo de Coachalalate. Yo de mi Coachalalate. Ahí está. ¿Ese eres Coachalalate? Pues sí, ya no, pero me da risa. ¿Cómo suena? Coachalalate. Ah, Coachalalate. Sirve para la astritis. ¿Qué otro punto, Miguel, Quiruelito? Es baja en calorías. Algo importante. El atún es una fruta baja en calorías y grasas. Por lo que es clave para las personas que deseen bajar de peso. Sí, aunque dulce es, te va a ayudar a bajar de peso esas grasas que no necesitas. Mira, eso también ayuda a reducir el colesterol y también los triglicéridos, por lo mismo que tienen antioxidantes que se encuentran en esta fruta, que han demostrado que contribuyen en la reducción de los niveles de colesterol y de los triglicéridos en la sangre. Oye, fíjate, hablando de los antioxidantes, la tuna amarilla es la tuna que tiene más presente este efecto en el cuerpo y sirve para evitar el deterioro celular causado por los radicales libres, previniendo el envejecimiento. Entonces, la tuna amarilla es mejor como antioxidante. No se vayan con la finta que la tuna roja, como los frutos rojos. Es rica, pero es mejor la amarilla. Ok. Oye, ayuda a la indigestión. Esa fruta tiene una cantidad importante de fibra, lo cual va a ayudar a mejorar la salud estomacal, previniendo la indigestión. Ok. También por acá, contribuye a la salud de los huesos. Otra fruta más que te ayuda a los huesos, ¿eh? Fíjate, es un importante aporte a los huesos, pues es rica en calcio y magnesio, dos minerales que proporcionan salud y la estructura ósea. Entonces, ya tenemos, fíjate, la fruta, qué importante es para los huesos, ¿eh? Cómo no. Oye, y por último, señores, mejora la función plaquetaria. Las plaquetas, que son las encargadas de realizar una correcta coagulación de la sangre, pues permite la rápida cicatización de alguna herida. Así que son todos los beneficios que tienen estos extraordinarios productos mexicanos. Los cinco más, los cinco más poderosos, señor del arte. Oye, ahora sí me sentí en la radio, ¿eh? En nuestros años de, donde decíamos, punto número uno, nada más nos falta ahí que nos ayuden, que nos ayuden, ¿no? Sí, con la producción de audio y demás. Oye, ¿te acuerdas cuando se confundía a mi querida Alita y decía, uno punto número uno? Le mandamos saludos a Alita, donde quiera que se encuentre, a la querida Secretadieto, a la Secretadieto. Oye. A mi querida Alita. Ya nos comimos 50 minutos, mi hermano, del programa. Guau, y la gente está conectada. Muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Vamos con los saludos, ¿te parece? Vamos, vamos con los saludos, señor del arte. ¿Quién se encuentra en el otro lado de la pantalla? Que no nos diga nada y que no nos prendan la alarma sísmica, por favor. No, ya no, ya no. No, ya no queremos salir a las sísmicas, por favor. Bueno, se va a temblar, que sí suene, que sí suene, aunque sea para despedirnos, ¿no? Para rezar a un padre nuestro. Oye, yo diciendo, tenemos 30 segundos, ya está temblando, ya no tenemos tiempo. No, no. Ya se fue. Oye, pero aparte no viste, yo tengo aquí el micrófono. Sí, sí lo vi, ¿cómo se venió? Sí. Se empieza a ver fuerte, 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 hasta que ya de pleno se hace así el micrófono. Sí, yo dije, llora ese juguete que tiene arriba, Maru, ¿qué es? Y ahí es el micrófono, oye. Se mueve bien, cañón. Pero bueno, vamos rápido con los saludos, mi querido Roger Rodríguez, allá en Los Ángeles, California. Dice, mejor un taco de carne asada en lugar de la sardina. Yo también soy, yo también soy de ese club, ¿eh? Oye, sí, pero también entras a los pescaditos. Bueno, yo al menos sí, yo sé que a mi querido Roger no le gusta el pescado, ningún tipo de marisco, pero hay que imitarlo. Es que yo creo que no anda a vender buenos pescados y mariscos allá. Sí, sí venden, sí venden, sí venden. Lo que pasa es que es mamilón, es mamilón. Ya no lo dije, pero bueno. No, no, pero si hay lugares muy buenos allá, por supuesto, ¿cómo no? Hay unos tacos muy buenos. O sea, hay unos tacos de pescado muy buenos que te los dan como tacos de pescado al pastor, una cosa así. Y te juro que sabe muy rico. Espero algún día podamos coincidir e ir a esos tacos. Dice Guille García, nos está saludando. Dice Edith Pablo, hola, muy buenas noches. Mi querida Edith, un abrazo. Roger dice, ok, ok, y un taco de carnitas, pues también le entro, ¿por qué no? Guille García dice, muy rico, un caldo de pescado, ¿sí? Y con estos tiempos se antoja bastante. ¿Cómo no? Dice Roger, mejor un caldo de pollo. Dice también, o un caldo de res, ¿no? O sea, también, ¿por qué no? Edith Pablo dice, de hecho, a mí el cardiólogo me comentó que comería atún en aceite, ya que es bueno por el omega. Que comiera. Perdón. ¿Sí me entendí o no me entendí? Sí, te dice entender que el cardiólogo le dijo que coma el atún en aceite, pero es que el aceite que trae añadido el atún no es aceite bueno, no tiene nada que ver. Mejor cambie la sardina. No, mejor cambie el cardiólogo porque está medio güey. Con mucho cariño, con mucho cariño, cámeme de cardiólogo porque sí está güey. Pero el aceite, no, hay que leer, hay que leer la etiqueta del aceite que trae, es aceite vegetal. Sí, 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 exacto. Entonces no tiene que ver con el omega 3. O dile a tu cardiólogo que, pues muchas gracias, pero pide consejo de un nutriólogo. Él te va a saber orientar de una mejor forma. O sea, digo, no lo dejes de ver. Oye, no, es mucho mejor, ¿sabes qué? El aceite de oliva, todavía. Sí, ah, sí, por supuesto. Sí. Mira, hay varios tipos de aceite. Está el aceite de oliva, está el aceite de cacahuate, el aceite de almendra, el aceite de no sé qué y no sé qué. Ah, no, también hay aceite de coche. Hay multigrado, hay multigrado. Hay aceite de ballena, el aceite de ballena también. Ese no lo conozco. Ese no lo conozco. Ese también, aunque está prohibido, pero allá ya ves que los asiáticos como, ah, son muy crueles con las ballenas y los delfines. En fin, ese es otro tema. Ani, analízame, dice, papalo, qué rico. Sí, la verdad es que sí, papalo, está buenísimo, buenísimo. Edith, Pablo, dice, el berro también es muy rico. El berro, fíjate que el berro sí. Muy sabroso. Le gusta, pero le voy más a la espinaca. Es que el berro es como más. Fuerte. Es muy fuerte. Sí, es más fuerte. No cualquiera te come el berro, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que el berro es así poquito. Sí, exacto. El berro es poquito, no es así. Te hace una ensalada, ¿no? Pero es muy sabroso. Puedes acompañarlo un poquito, ¿no? O sea, le metes espinaca y un poquito de berro y ya. Claro. Habrá a quienes que sí le gustan. Guille García, es rico el perejil. Yo le pongo a mi sopa de fideo o me lo tomo en té. Ah, mira, ahí está. Que nos diga mi querida Guille qué efectos tiene con el té, ¿no? Oye, y Guille es flaca. Es flaca, mi querida Guille. Es flaca. Pero mira, ella dice que se lo toma. Qué bueno. Este, Ani dice, Ani, el perejil también licuado sirve mucho, ¿eh? Claro, se presenta mucho, ¿sabes? En el jugo verde. En el que tú te tomas marito y te manda luego, luego. No, 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 eso es bueno para la gente que sí esté mal del... Que ande mal de su digestión. Sí, 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 porque no, yo me tomo un té verde y corré al baño. No, un jugo verde. Un jugo verde, perdón. Un jugo verde, sí. Pero ahí le ponen, a ver qué le ponen, este... Apio. Nopal, apio, perejil, piña. Naranja, naranja. Naranja, jugo de naranja. Piña. Este, piña y ya, nada más. Mi papá lo pide con ajo, sin jugo de naranja y agua. Ok. Por el tema del azúcar, ¿no? Ok. Y con ajo también va para arriba. Buenísimo, sí, sí, sí. Buenísimo. Pero sí, pero... Oye... ¿Cómo no vas a ir al baño con eso? ¿Qué pasó, Lito? Hombre, también acá Guille García dice, qué rica es la sandía. Hablando de la sandía, por supuesto. Ani también menciona lo mismo. Y aquí metes el gol. Ah, nuestro amigo de la central de abasto, Sandías Pérez. Así fácil, nada más que sí. No me acuerdo en qué bodega está. Es la N94, creo. ¿N? ¿N de no? N, N de no, sí. M, N. No, yo creo que es la M, Lito. No. Porque bajas, bajas de las escaleras y está de frente. Sí, exacto. Es la M, M94, creo. Porque nuestro querido amigo Sergio Perdomo está en la N60, N62. Entonces, están en el mismo pasillo, nada más que los... Choperados. Pero bueno, exactamente. Y nada más es, uno es manzanero y el otro es, este... ¿Cómo se le dice a los de los sandías? Sandillero. Sandillero. Ahí está, ahí está. Oye, dice Guille García, ¿cree que la sandía? Sí, por supuesto. Ah, Claudia Sánchez dice, excelente programa, sobrevivientes. Gracias por la información. Linda noche. Gracias, mi querida Claudia. Gracias, Claudia. Con este comentario es fantástico, de verdad, se los juro. Me encanta que nos digan este tipo de cosas porque... Aunque sea mentira. Aunque sea mentira, no importa, pero nos gusta. Así nos enamoran. Así nos enamoran, compras mentiras. Oye, dice Ani, antioxidantes también. Por supuesto, hablando de la sandía. Diana Molina dice, en Estados Unidos es cara la sandía. Es que en Estados Unidos la fruta es cara, en general. Claro, no hay... O sea, una naranja, un dólar, dices, aneme, mejor me como un hot dog, ¿no? Sí, por eso Roger dice, mi madre que como saludable. Échenle mi hocho y mi cerveza. Sí, sí, sí. Oye, pero sí, en Estados Unidos es cara la fruta. O sea, gente que... Pues bueno, tú también le sabes ahí, mi querido Marito, ¿no? Gente que vive allá, una piña no te la compran entera, la compran en lata. O sea, es cara, es cara. Pero bueno. Ani, analízame, dice, espinacas de mil formas para guisarlas y en jugos, ensaladas, riquísimas. Sí, por supuesto. Exacto. Es como lo estábamos mencionando. Mi querido Francisco Abascal, buenas noches, muy buenas noches. Mi querido Francisco, un abrazo. Charito, ponse un abrazo, mi querida Charito. Dice, hola. Sijijosí. ¿Eh? Yo creo que quiso decir chicos, ¿no? Sijijosí. Es que ahí dice, mira. Ah, es que está, es que sabes qué, está practicando tailandés. Ah, ok. Entonces, Sijijosí. Pero sí, sí, es como carnales, es como carnales. Sijijosí. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Oye, este, acá de este lado, este, ah, ya puso chicos, me estás choreando. Ah, no, es que puso la traducción, es que puso la traducción, yo creo. Sí, es como chavales. Sí, más o menos. Dice Guille García, la espinaca la preparo al vapor con chilitos verdes, cebolla, también se verrica con huevo y en la sopa. Sí, al vapor, ojo con la cocción, ¿no? Porque se les puede pasar y ya pierde sus nutrientes. Este, Ani, pastel de espinacas con atún o pollo, ese nunca lo he probado. ¿Pastel de espinacas con un... Nada más con el nombre de pastel ya no me gustó. Es que nos imaginamos un pastel dulce, pero posiblemente puede ser como el pastel de carne, ¿no? O sea, que tiene el nombre pastel, pero pues es carne y lleva ahí. Sí, pero no me gusta, no me gusta el pastel de carne, entonces todo eso no pasa. Ok, perfecto. Un bistec, un bistec. Oye, como Roger. Un che bistec ahí. ¿Para qué nos complicamos la vida? Ponle un bistec ya. Vámonos con la costilla. Miquela Carmen Barreras, allá en Hermosillo, Sonora, dice, buenas noches, chicos. Guapos, saludos. Gracias, Miquela Carmen, un abrazo. Roger Rodríguez, al mango sí le entro con todo gusto. Órale, mi querido Roy. El mango sabe riquísimo, la neta. Sabe muy rico el mango. Guille García dice, los mangos se parecen a ustedes, Leo y Maro. Están muy buenos y deliciosos. Gracias, Miquela. Órale, gracias. Gracias, oye. Gracias, mi querida Guille. Ani dice, qué buen programa. Mil gracias por compartir. Gracias a ti, Ani, por estar con nosotros. Este, Mita Porciali. Mita Porciali. Yo creo que, o Mita Porciali. Así es como se llama. Dice, atenta a todo lo que dicen, familia. Saludos, gracias, Mita. Un abrazo. ¿De dónde nos escribe, Mita? Se me hace como que Argentina. Puede ser Argentina, sí, por supuesto. Porque se me hace que el apellido es italiano. Dice, Edith Pablo, qué delicia es el mango. Sí, por supuesto, el mango es riquísimo. Pili. Dice, dice mi querida Pili allá de España. Es mango paraíso. Mango paraíso. Muy bien, muy bien. Tiene razón, Pili, es cierto. Es que ella sabe de casa y ella sabe. Pero sí, oye, en serio, hay muchísimas, muchísima variedad de mango en México. En serio. Uf. Como te digo, muchas, son treinta y tantas. Es muchísimo. Y ojo, vuelvo a lo mismo. No se deje llevar por la imagen o por cómo se encuentra en ese momento el mango. Porque, por ejemplo, el mango ataulfo es muy llamativo. Es grande, es amarillo. Tú lo ves y se te antoja. Pero muy fibrudo. Es muy fibrudo y no es tan dulce como el manila. El manila es más chiquitito, un poquito menos gordo, pero está delicioso. O como el que les digo, que no sé cuál es el nombre tal cual. Voy a preguntar qué tipo de mango es. Que tú lo ves, es un mango enorme. La cáscara está pinta. Ya tiene como una cáscara medio pintas, manchitas negras. Pero está delicioso. Sabe muy rico. Pregúntale, pregúntale. Tu marchante, Lito. Tu marchante de confianza. Oiga, marchante, marchante. Oiga, marchante. Marchante. ¿Cómo se llama esta fruta, marchante? Ya te dice. Le voy a decir. Me dijo algo del mango de San Castellano. Mango, una cosa así tremenda. Pero bueno, ya no me acuerdo. Oye, dice Ania, analízame que también el mango le gusta. Y que sí, que ella sí se acuerda del chilín. Es que ella sí es más de mi rodada. Sí, ella sí es más. Tú eres milenial, mi hermano. Yo soy del chilín balam y del tajín para acá. Oye, dice Guille García, delicioso el amaranto. Entrando en el tema de los cinco elementos superpoderosos de México. Y pues sí. Ani dice, amaranto, Jay, me ha ayudado a regular mi presión arterial. Ya no uso pastilla desde que lo consumo. Imagínate, qué padre. Dice Pili, de todos a mí me fascina el aguacate. El aguacate, claro que sí. Oye, y el criollo. Y también el criollo. El criollo. El que te comes con todo y cáscara. Ándale, que es chiquito, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que sí, no me fascina tanto, pero lo pruebo. No, cómo no, cómo no. Si a mordidas te lo puedes comer, es delicioso. Se come con todo y cáscara. Y recordemos que es fruta, no es verdura. El aguacate es fruta, ¿es correcto? Sí, sí. Así es. Oye, dice Guille García, me encanta el aguacate en guacamole. Por supuesto. Qué pique, qué amarre. Se sienta el sabor, ¿no? Delicioso. Oye, Diana Molina, aguacate riquísimo. No puede faltar aquí en su casa. Muchas gracias, Niki Adem. Gracias, Diana. El aguacate también. Nada más que a veces el aguacate también hay que saber escogerlo porque luego lo abres y cuando está negro es la peor tragedia que te puede pasar. O sea, lo abres y dices, ¿qué? Lo voy a tirar y no lo probé. ¿Sabes cuál es la mejor manera? Verdezón. No muy duro, pero verdezón. Verdezón. Y de hecho, si ya verdezón, pues, lo aprietas y no está tan duro, ya lo puedes comer. Ok. No pasa nada. Igual que el jitomate. El jitomate cuando tú te lo comes verde, o sea, que empieza a tornarse un poquito color rojillo, lo partes y te lo comes y está buenísimo. No tiene que estar rojo, rojo. Es muy bueno. Exacto. Cuando está como naranjita. Cuando está en naranjita verdoso. Verdoso, naranjita. Así es. El jitomate. Pruébelo así. Es extraordinario. Oye, también por acá nos dice Guille García. Sabe muy rica la chía con agua de limón. Lo que mencionábamos, ¿no? Sí. El agua de limón es muy buena, pero ya cuando le meten azúcar, pues, obviamente, ya no te va a dar el mismo rendimiento. El azúcar, recordemos que nuestro organismo es malísimo. Claro. Bueno, también por acá, Yasmín Fajardo, Miquel, Yasmín, dice, hola, buenas. Yasmín. ¿A poco tú? Oye, ¿a poco tú vive, Yasmín? Estás así, oye. Dice, hola, buenas y apacibles noches, sin lluvia y sin temblores. Acá sí está lloviendo todavía, pero qué bueno que le está lloviendo por allá, Miquel. Dice Carmen, se están saludando ahí, Ani, Marta, los amo, dice Ani. Marta, 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 lo de la canción. Marta, lo de la canción. Marta, dice, no, dice Yasmín Fajardo, ah, Marta. O sea, no sé, yo creo que le recortó, se estaba recortando. Dice Guille García, son tan hermosas y muy trabajadoras, me encantan. No las maten, por favor, hablando de las abejas. Qué ricas son las tunas, rojas y verdes. La gente nada más va a las nopaleras cuando hay tunas. Sí, recordemos que parte es un productor del nopal. Ani dice, muy beneficiosa la tuna, genial. Dice, a correr también les ayuda a hacer ejercicio. Dice Roger Rodríguez, míralo, 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 míralo. No sé por qué está diciendo eso. No sé. Al principio de que eras igual que, o no sé, que no diga de qué. Guille, me queda Yasmín Fajardo. Guille, vas a ser este par de dos que se crean mucho por los comentarios. No seas envidiosa, ya. Deja que Guille nos vea así. Oye, empiezas luego, luego de Celostina. Déjanos, por favor. Te mandamos un abrazo. Gracias, Niki, ayer. Dice, este, Bren. Estrellita Bren dice, a mí me gusta todo. Sí, la verdad es que sí. Este, creo que sí le gusta todo. Es buena, Paco, Bel. Es muy buena. Sí, claro, por supuesto. Buena, Paco, Bel. Y a ti los saludos y comentarios. Estrellita. Oye, Lito, ahora sí nos pasamos. Ahora sí fue el programa de radio. Ahora sí fue el programa de radio. Ahora sí fue el programa. Lo que hicimos hoy en serio fue un programa de radio como lo hacíamos tradicionalmente en la cabina. Así es. De estar dando, nada más lo que nos falta, pues es la producción, como decía Leo. La gente ahí en cabina, en la consola y poniéndonos música y poniéndonos efectos y punto número uno, etc. Pero sí, sí es precisamente como seamos radio, muy desfachetado, ¿no? A veces nos pasamos, a veces, a veces más desfachetado que ahora. Más, más pelado de repente. Pero bueno, ahí está. Quedó Lito. Oye, mañana tenemos, mañana tenemos, perdón, a este, a Mari Carmen. Mañana tenemos numerología, no se lo vayan a perder, por favor. Va a estar bueno porque mi querido Leo sugirió en el programa pasado que habláramos de la numerología de algunos famosos. Entonces, nos va a traer Mari Carmen precisamente el perfil de los, de algunos famosos. Entonces, va a estar bueno. Ok. Oye, dice Yasmín Fajardo, no eres gracioso, maro. Sí, sí. Nada más que no sabíamos hace mucho de Yasmín, ¿no? No, así sabíamos, así sabíamos. Ah, ya, sí, sí, en el grupo. Oye, dice, Ani, dice, no tembló. No, no tembló, y decimos que no tiemble. Roger Rodríguez dice, I miss Tuesdays. Hablando de la radio, sí, le extraño esos días. Oye, este, el 19 va a caer en domingo. 19 de septiembre va a caer en domingo. Así que nada más con que brinquemos ese día, lo demás ya no nos importa. Pues mira, con que brinquemos septiembre, papá. Porque septiembre, híjole, siempre no sabía. Capaz de septiembre ya. Capaz de que otra vez, ¿verdad? Pues sí. Ya no hay que llamarla de quién. Dice Pili, sí son guapos, ya. Mira, esta verdad, dice, sí son guapos, dice Pili. Ah, muchas gracias. Pili sabe de lo bueno. Pili sabe de lo bueno. Por supuesto, por supuesto, se le quiere mucho. Lo que pasa es que allá no más le gustan los franceses. Oye, sí, sí, le gustan los franceses. Que, 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 que vuelan mucho, que vuelan mucho. Pero bueno, ahí está. Dice Guillo, hasta mañana, amigos. Y así, nosotros también nos despedimos. Hasta mañana, mi querido Marito. Vámonos mañana. Mañana, mañana ocho de la noche, señor Dolarte, Maricarmen. Siempre está de buenas, Maricarmen. Entonces, igual, rápido va a poder decir el perfil de algunos que ahí quieran saber. Ya saben, su fecha de nacimiento y va a estar bueno. Así es. Tengan excelente noche. Coman saludable. Ya les dimos algunos tips, algunos, alguna información muy valiosa. No, imagínate, ponen algunos, algunas frutas, algunas hierbas y algunas acerigas. Entonces, si se ponen a investigar lo que consumen día con día, sabrán qué es lo que están metiendo en tu cuerpo. La neta. Eso sí es muy cierto. Y este, este tema salió porque, pues, así cuando me dijo, Marito, ¿de qué vamos a hablar? Me estaba comiendo precisamente una mantana y dije, ¿qué nutrientes aporta la manzana a mi cuerpo? Y ya fue cuando dije, oye, si hablamos de esto, ya mira. Manzanuki, los manzanukis. Muy buenas también las manzanas, eh. Fibra pura, fibra pura. Vámonos. Vámonos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.